¡Ya llegó Dina, ya llegó Dina! ¡Dina asesina! ¡El pueblo te refugia! 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 ¡Esto no es constitucional! ¡No estamos refiriendo la pista! ¡Nos están refiriendo! ¡Nos están refiriendo! ¡Nos están refiriendo! ¡Nos están refiriendo la pista! 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 ¡Ahí está su nombre! ¡Lo sacamos! ¡De nuestra zona! ¡Aquí no vamos a tener criminales de habitación! ¡De nuestra zona! ¡Pero esta zona! ¡Pero esta zona! ¡Pero esta zona! ¡De nuestra zona! ¡Qué problema! ¡Pero esta es mi zona! ¡Pero esta es mi zona! ¡Yo vivo acá! ¡Por qué no estás en...! ¡Mira! ¡Ya sé que es su trabajo, Pé, lastimosamente. ¡Pero hacen caso mal, Pé! ¡Está empujando! ¡Esto es el jabón! ¡Eh! ¡Vale máscura! ¡Mira lo que están haciendo! ¡Mira lo que están haciendo, señores! ¡Mira, señores! ¡Mucho abuso de la autoridad protegiendo a sus asesinos! ¡Estamos! ¡Mucho abuso! ¡Estamos! ¡Estamos! ¡Escrito! ¡Tú debes! ¡Mantenido! ¡Mantenido por el Estado! ¡Fuera, mierda! 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 Corre, 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 corre Mierda, fue a la garganta Corre, corre, corre Corre, corre Ah, hijo, agarra Dios ¡Hasta cuándo estaremos así reforzados! 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 ¡Hasta cuándo estaremos! ¡Hasta cuándo estaremos así reforzados! 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 Fuera Mierda ¡Fuera Mierda! Yo no necesitamos un proyección con nuestra voz protestamos y decimos lo que pensamos y tenemos derecho a decir aquello ¡David sé! Porque a nosotros no nos sirven no los han defendido a nosotros Váyanse, váyanse. Que sirve para poder atendiar corruptos. Pero la gente del pueblo, ¿quién los defiende? ¿Quién los defiende? ¡Puebla moral, eso es lo que tiene! 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 ¡Puebla de cintas, armitario de la Aleta, señores! ¡Señores, licita, armitario de la Aleta, por favor! ¡Puebla de cintas, armitario de la Aleta, señores! Para que cuando seamos a la que van a ir a la que van a ir. Porque todavía los chicos una contra electoral, que Cellar pero le tiene. ¡T ¡Pues...! ¡Pues...! salen ah ah puede ser con así No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal!